Un feliz viernes, muchas bendiciones, el día de preparación, de arreglar nuestra vida si algo mal está por ahí, de ponernos en armonía con uno mismo y con los demás, con nuestros semejantes. Hoy en día es el día donde todo tiene que estar arreglado, tanto en lo físico como en lo espiritual. No es que digamos que pues la semana vivimos como el mundo, no, sino que creo que este día es donde todos tenemos que buscar esa humildad, ese carácter de Cristo, aunque en toda la vida debería de ser, pero mañana tenemos hoy en la tarde un encuentro con nuestro Dios. Por eso pongamos al Señor en sus manos todas aquellas cosas que sentimos que no hicimos bien durante la semana. Y aún con nuestros hermanos poder que nazca ese amor de Cristo en nuestra vida. Hoy es el resumen de esta lección tan interesante en la vida de muchos, que pues quizás a veces no tienen tiempo de leer la palabra. Y hoy haremos solamente un resumen de todo lo que hemos visto. Y vamos a ver también cómo es de que el Espíritu Profecía también lo resume. Y bueno, para eso, como siempre, cada día, hoy nuevamente en este día viernes, pues tenemos a nuestro pastor acá para que también nos hable sobre este resumen de esta semana. Gracias, Pastor Víctor. Pues ya llegamos a la conclusión de todo esto, la lección número 9, ya que lleva por título una ciudad llamada confusión. Ya vimos lo que nos habla la palabra de Dios durante el día domingo hasta el jueves con respecto a las características y todo. Pero antes de entrar, Pastor, en el tema, ya que es un pequeño resumen, vamos a orar y a pedirle la dirección a Dios y luego entramos a esto. Amén. Oremos, hermanos. Padre Celestial, agradecidos estamos, Señor, en este momento porque, por tu gracia y tu misericordia, es que mis hermanos aún están con nosotros viendo, Señor, escuchando esta lección de escuela sabática que lleva por título una ciudad llamada confusión. Permítenos, pues, Señor, estar listos y preparados y nuestros corazones, Señor, deben de estar latiendo porque tu santo sábado casi se acerca, Señor. Permítenos, oh Dios, el cual puedes estar listos para entrar en comunión contigo. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Pues, Pastor, viendo la lección, lección número nueve y hablando y haciendo una recapitulación, verdad, de todo lo que hemos visto con respecto a una ciudad llamada confusión, ya vimos las características, Pastor, ya no podemos decir nosotros qué más le podemos agregar, ¿no? Cuando la palabra de Dios nos habló las características específicas que tiene esa gran Babilonia, la madre de las rameras, ¿verdad? Todas y cada una de ellas de idolatría, de corrupción, de cómo han embriagado con el vino, ¿verdad? Que ella les da de beber a los moradores de la tierra, a los reyes, a los mercaderes que han hecho trato con ella. Todo eso, Pastor, nos da y nos lleva a una sola conclusión, y lo voy a poner y lo voy a cerrar así tan fácil para que usted lea las notas, ¿verdad? Todo lo que yo les he resumido, queridos hermanos, con respecto a las características que nos da, que está vestida de púrpura carmesí, con oro, con perlas, que tiene sistema de idolatría, que está unido el poder religioso con el papá, con el eclesiástico. Todo eso nos lleva a la conclusión con una sola iglesia, hermano. Y así es, la iglesia católica, apostólica y romana. Pero aquí hago un paréntesis. Cuando me refiero a la iglesia católica, apostólica y romana, me refiero al sistema que maneja esta iglesia. ¿Ok? No me refiero a las personas que aún no han conocido este mensaje o las están conociendo. Me refiero al sistema que implanta al sentirse como Dios, hacerse pasar como Dios, ese gran líder político que se le llama el sumo pontífice, ¿verdad? A eso me refiero. Que Él, sabiendo las cosas, se deja adorar, se deja hasta besar la mano y todo, ¿verdad? A eso me refiero, hermano. No me refiero a los integrantes de la iglesia. Como nos dijo en Apocalipsis 18, versículo 4. Salí de ella, pueblo mío. Dios va a llamar a su pueblo porque hay gente. Dios tiene gente ahí, pues. Por eso les dije que hice un paréntesis en este sistema corrompido que hay. De que ahí hay fieles. Me refiero a lo que ellos están haciendo. No me refiero a los fieles, a los que integran esa iglesia. Que Dios tiene mucho pueblo ahí y que en su dado momento y en el caso que Dios va a obrar y va a actuar, va a decir, salid, pueblo mío, de las abominaciones de ahí. Sin más que decir, las características que vimos en Apocalipsis 17 nos da una sola iglesia. Y ustedes, ya se las dije y se las vuelvo a repetir. Es la iglesia católica, apostólica y romana. No hay otra. No hay otra más que en esta tierra que nos den las características tan específicas que da la palabra de Dios para decir, es aquella o es aquella. No, es una. Y lo malo saben que es que muchas de las otras iglesias se han, dice, emborrachado con el vino que ella da. Y puede ser que individualmente, como persona, yo siga también o he probado un poquito del vino que ella está dando. Te invito de todo corazón a que medites en las características que tiene y cómo nosotros no poder caer en ese sistema tan corrompido que tiene. Hay algo interesante, pastor, dentro de todas estas clases o lo que estamos viendo de este sistema, ¿no? Y es nomás, pastor, de ver la historia de esta iglesia. Corre. De ver cómo fue, y usted lo dijo en esta semana, una de las que pidió perdón por lo que hizo, por las muertes y sacrificios. O sea, viéndolo, simplemente viendo, no yendo más allá, más atrás sobre la persecución de los apóstoles y de todos esos primeros cristianos que hizo. Yendo hoy pronto lo que fue la Santa Inquisición. Cuando uno ve esa historia. Que de santa no tenían nada. Claro, claro, pero es ahí donde queremos que hoy muchos puedan abrir los ojos. Porque el verdadero pueblo de Dios no puede hacer esas cosas, martirizar a otros. El verdadero pueblo de Dios no va a buscar humillar o matar a otros. Nunca. Y si Dios ha llegado a hacer eso, es porque la maldad ha crecido tanto que ya Él no va a permitir que sus hijos vuelvan a ser totalmente destruidos. Y porque hay opresión contra sus hijos. Por eso Él interviene, pastor, ¿verdad? Pero Él no actúa deliberadamente antes de avisarnos o decir así, Él lo va a hacer porque es malo. Jamás. Yo por eso, pastor, invitaría a varios que están siguiendo este sistema que pudieran ver estas historias. O sea, uno se aterroriza de saber lo que pasó en la Santa Inquisición y que simplemente decir, perdonen por lo que hizo. Pero la verdad es que va a volver. ¿Y por qué va a volver? Porque ya vimos que está buscando la unión del Estado. Y Él sabe que consiguiendo la unión y la mano del Estado, o sea, de todos los gobiernos del mundo, pues va a tener el dominio para cumplir con sus propósitos. Y no nomás eso. Ahora está buscando también la unión del poder religioso. Por eso es de que Dios no habla de muchas iglesias. Dios habla de dos. Dios, la que va a guardar los mandamientos de Dios y la que va a ser la voluntad del dragón, del enemigo. Y esa es la pregunta hoy. Esas aguas donde ella está sentada, que eres tú, que soy yo, si estamos en ese lugar con Él, con ella, con este sistema, o estamos con el sistema de Dios. Esa es la pregunta que hoy debemos de hacernos. Y como les digo, yo podría decirles algo sencillo y solamente una cosa. En lo que fue la Santa Inquisición, ver cómo es de que a las mujeres embarazadas las colgaban con la cabeza hacia abajo, les abrían su vientre, les sacaban al bebé, y ese bebé era arrojado a los dientes de los perros o azotados contra las paredes. Y eso, decir, perdone, ¿quién hizo eso? ¿Quién mandó esa orden de hacer estas atrocidades? No tenemos el tiempo para explicarte la historia y todo, pero busca tú la historia y te vas a encontrar a qué clase de iglesia tú estás yendo y a qué clase de iglesia tú estás hoy en día acogiendo. Te dije, no, no te voy a hablar mucho, pero sí quiero también, en este resumen de esta lección que es sumamente interesante y que la investigues tú acerca de esta verdad. Mira, un libro muy estudiado hoy en día y muy buscado por muchos que te lo recomiendo. Busca el libro El conflicto de los siglos. Tú puedes hablar aquí a las oficinas de este ministerio y conseguirlo. Y ahí te vas a encontrar de todas estas atrocidades que se han hecho y aún los que se van a hacer. porque vienen estas cosas de nuevo. ¿Y quién serás tú? ¿El que ha de perseguir para matar o el que ha de ser perseguido para buscarte para la muerte? ¿A qué lado estarás? ¿Creyendo que Dios está contigo si eres de los perseguidos o creyendo que a un Dios si mueres, un día el Señor te va a levantar para llevarte a la gloria eterna? Mira lo que dice el conflicto. El mensaje de Apocalipsis 14. Ese mensaje hoy proclamado que anuncia la caída de Babilonia debe aplicarse a comunidades religiosas que un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. Por eso la historia de 1844 es donde nace la Iglesia de Dios. Hoy en día, en vista de que este mensaje sigue el aviso del juicio, debe ser proclamado en los últimos días y no puede por consiguiente referirse solo a la Iglesia romana, pues dicha Iglesia está en condición caída desde hace muchos siglos. En verdad, ha sido rebelde contra los mandatos de Dios. No ha querido cumplir con los propósitos de la palabra, de la palabra divina que es la Biblia. Es así que en verdad hoy en día el ser humano debería de estar buscando la verdad escrita y no la verdad hablada. Miremos esta otra cita. Veamos lo que nos dice a hoy el mismo libro Conflicto de los Siglos pero en la página 431. Dice otra vez en el capítulo 14 el primer ángel es seguido de otro que dice caída, caída es la gran Babilonia la cual ha hecho que todas las naciones vean beban del vino de la ira de su fornicación y esto es la apostasía esto es la doctrina esto es la rebeldía de este poder que quiere que se cumpla lo que ellos dicen pero no cumplir la palabra de Dios. La palabra Babilonia deriva de Babel y tú conoces esa historia que significa confusión se emplea en las santas escrituras para designar las varias formas de religiones falsas y apóstatas. ¿Tú recuerdas el final o en el diluvio? Mira solamente ocho personas ocho personas que pudieron ver el evento del diluvio pero de ahí la tierra se fue poblando y de estas ocho personas vamos a creer que siempre enseñaron la verdad de Dios enseñaron a sus hijos lo que pasó en el diluvio sin embargo de esa nación de esas ocho personas hubo rebeldía nuevamente y ahora quieren hacer un lugar para que el diluvio si viene de nuevo no los ahogue pero Dios nuevamente los reprende ya no con un diluvio y es ahí que nace la confusión y hoy hay muchos pues hoy escuchamos a veces algunos que dicen ay es que no sé ni a dónde ir porque pues aquellos dicen una cosa estos dicen esta otra y a dónde voy me confundo no te confundes porque te quieres confundir porque la verdad está escrita en la palabra de Dios y ya te dije busca las doctrinas de cada iglesia que tú quieres o visitas y compáralas con la palabra de Dios y entonces te vas a dar cuenta de qué parte está esa iglesia si está de parte de la mujer santa y pura o está de parte de la mujer que domina el dragón mira esta otra esta otra cita que tenemos a ver si me la ponen dice acá por lo tanto el remanente de los tiempos del antiguo testamento está compuesto de generaciones sucesivas de irrealitas allí es donde hoy en día el pueblo de Dios está reuniéndose el pueblo escogido de Dios vez tras vez la mayoría apóstata apostató pero siempre quedaba un remanente fiel que llegó a ser heredero exclusivo de las sagradas promesas responsabilidades y privilegios del pacto originalmente hecho con Abraham y confirmado en el Sinaí este remanente fue el grupo formalmente designado al cual Dios se proponía enviar el Mesías y a través del cual deseaba evangelizar a los paganos no consistía de individuos esparcidos no importa cuán fieles fueran sino que era una entidad colectiva la organización visible de Dios divinamente comisionada en la tierra esto es lo que hoy en día también hay un remanente que está llevando este mensaje de amonestación y esta enseñanza y es hoy mi querido hermano mi querida hermana el tiempo se está acabando y hoy es el día que tú debes de empezar a tomar decisiones y Dios quiera que mañana en verdad pues nosotros vamos a estar en el campamento pero si tú gustas puedes visitar la iglesia ya sea te invitamos la de Riverside la de Pomona o la de Covina o cualquier otra otro ministerio o una iglesia que guarde los mandamientos de Dios y no tenga idolatría Dios te bendiga y el Señor te guarde y un feliz y hermoso sábado no no Gracias por ver el video